Una riña campal se registró a las afueras del gimnasio municipal Nazario Ortiz Garza, donde un joven resultó con algunos golpes por parte de los guardias que fueron contratados para un evento de Halloween. Fue al término del evento, organizado como cada año de la Escuela de Artes Plásticas. Según algunos testigos, varios jóvenes se encontraban en estado de ebriedad, empezaron a aventar botes de cerveza, por lo que los vigilantes del evento de manera prepotente golpearon a estudiantes de dicha escuela, tanto hombres como mujeres, donde un joven resultó con fuertes lesiones, por lo que pidieron el auxilio del 066 arribando paramédicos de Cruz Roja, quienes atendieron a Luis Carlos Alvarado, 22 años, el cual sufrió un fuerte golpe en el rostro, pero afortunadamente no ameritó el traslado. Al lugar, acudieron elementos de policía municipal, pero como es costumbre, no hubo detención de los agresores. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.